Bueno, ¿qué significado tiene para los médicos la Navidad y recibir un nuevo año? Para lo que es el gremio médico, primeramente pues siempre queremos recibirlo en unidad con los compañeros y con nuestros pacientes. Estas fechas a nosotros nos vuelven un poco más humanos de lo que ya somos, porque despiertan los sentimientos de confraternidad, de calidez, de humanidad, con quienes nosotros tenemos que recuperar su calidad de vida, con quienes nosotros tenemos que prevenir que su vida se deteriore. Y con esto pues dar un avance un poco más, que la medicina no es netamente de estar postrado en una cama y de recibir atención médica. La medicina es el acercamiento que tiene el médico con los pacientes en este caso. Y pues de esta manera poder rescatar y mejorar la salud del pueblo ecuatoriano. Definitivamente el doctor Wilson Drue, preocupado de que PAMA se mantenga vigente junto a su socio, que son los médicos. Exactamente. La organización de PAMA y actualmente el Colegio de Médicos del Guayas, son dos entidades que están recuperando lo que es la academia, que durante un tiempo estuvo ausente, pero que está volviendo. Y gracias a estos ejemplos que ellos nos brindan, se vuelve un pilar fundamental para que la comunidad avance científicamente y académicamente. PAMA, como siempre, ha sido una organización, una unión muy familiar para nosotros. Como somos médicos ya de muchos años, siempre nos ha unido esa estrechez familiar entre nosotros. Él es una de las personas que más nos anima en esta institución, PAMA. Y que vivió la Navidad, doctora, ¿no? Claro. ¿Dónde la va a pasar? Aquí. Con la familia. Con la familia, en Guayaquil, sí. ¿Qué le dicen a los jóvenes que se están preparando para ser médicos? Que sigan los ejemplos de los médicos antiguos, que no se destruyan como ahora está el país, ¿no? Pero, bueno, que sigan adelante con mucha intelectualidad. Creo que significa una unión entre la clase médica para poder brindar ese soporte, para poder decir estamos aquí presentes y poder fomentar la unión que debe existir entre nosotros, para con esa unión tomar fuerza para renovar energías en el año, poder hacer más cosas por nuestra profesión y, sobre todo, ayudar al prójimo. A pesar de que somos una comunidad de los jóvenes dentro de la sociedad panamericana, que es muy poca, él siempre ha sido pendiente haciendo los convenios, uniéndonos, haciendo las juntas directivas, etc. En primer lugar, PAMA es una institución emblemática que reúne a médicos y a profesionales de varias líneas. Y para nosotros esta reunión es de confraternidad, de integración y de planificación académica para el próximo año. Definitivamente, por eso usted verá, aquí hay profesores, hay autoridades, hay dirigentes gremiales, hay jóvenes estudiantes, eso forma parte de la dinámica participativa de lo que PAMA invita siempre. Feliz Navidad y que sea un próspero 2024 lleno de más conocimientos, que sigan capacitándose, que sigan estudiando y busquen siempre relacionarse mejor, para su bien profesional y para su bien con el prójimo. Y que viva la doctora. Así es. Y que viva los médicos. Que viva los médicos. Feliz Navidad, doctor. Muchas felicidades para todos los médicos, para toda la sociedad, que tengamos un año exitoso. Doctor, hoy compartiendo entre amigos, colegas, familiares, ¿cómo se siente usted después de tantos días de trabajo atendido a pacientes? Bueno, realmente que PAMA se caracteriza no solamente por lo que es el apoyo a las actividades científicas, que las venimos desarrollando desde hace muchísimos años atrás. Yo soy miembro también de una de las comisiones, he sido presidente de PAMA también, hace unos 15 o 18 años atrás. Y aquí hay que resaltar realmente el ímpetu y el impulso que le da el doctor Wilson Druet, como secretario ejecutivo de PAMA, para paralelamente a lo que son las actividades científicas, también matizarla con eventos como el que estamos disfrutando en esta noche, en donde ya no solamente nos unen los lazos de la actividad científica, sino también estas actividades sociales, que realmente profundizan mucho la amistad entre nosotros. Bueno, definitivamente PAMA lo que trata siempre es fortalecer, unificar a los amigos, y sobre todo siempre estará tratando de capacitar a esos jóvenes que están también vinculados con la medicina. Sí, de acuerdo. Porque realmente eso se materializa en los cursos y congresos que se hacen de manera rutinaria todos los años. Y entonces eso es un apoyo para los médicos jóvenes que siempre están a la expectativa de complementar los conocimientos, no solamente los que otorga la universidad, sino que en actividades como estas de PAMA, incrementan su bagaje científico. Les diría que vengan, que se unan, ¿por qué? Porque siempre es necesario poder tener esos contactos que nos van a ayudar a crecer profesionalmente, tanto como profesionales, como seres humanitarios. No, y que estudien mucho porque nosotros tratamos con vidas humanas, no tratamos con juguetes ni objetos inertes. Entonces tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. PAMA se ha logrado proyectar en el transcurso del tiempo. Sí, por supuesto. Es una de las sociedades científicas más antiguas, luego de la benemérita Sociedad Médico-quirúrgica del Guaya, de la cual también tuve el honor de ser presidente, hace algunos añitos atrás, por supuesto. Así como también, como le dije hace un momento, lo fui de PAMA. Entonces, PAMA tiene una trayectoria ya de muchos años, y siempre con participación de colegas extranjeros de mucha valía científica, que respaldan el aval académico que tienen los cursos. ¡Feliz Navidad, doctor! Lo mismo para usted, y muy amable, lo mismo para usted y su familia, y gracias por la delicadeza y la gentileza de este entrevista. Hoy compartiendo con la familia de médicos, ¿qué significa para el doctor, al proctólogo especializado en esa área, qué significa, o qué significado tiene la Navidad para usted, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Para mí la Navidad, digamos, es una fiesta de todas las personas, tanto de niños principalmente, como de adultos y de mayores. Claro. Lo importante es compartir, disfrutar la compañía de los que lo rodean aún. De los colegas, de los amigos. Que sean familiares, o sean amigos, o sean colegas. La amistad se fortalece, ¿no? La amistad, digamos, es un vínculo que tiene una ventaja, va más allá de la vida. Entonces, esa es una situación que es maravillosa. Dicen que los amigos son la tercera de la familia, la tercera familia. Bueno, y fama realmente preocupado siempre de esa unificación, de los médicos, ¿no? Claro. Lo que sucede es que Wilson, el doctor Wilson Dredge, se ha preocupado siempre por mantenernos, ya, a los médicos de su promoción. Y de otras promociones, mantenernos unidos, ¿no? Entonces, soy parte del staff, ya, y me divierto con estas cosas, porque son las que a uno lo llenan. ¿Es momento de divertirse después de tanto estrés con el trabajo? Así es, y es cierto, y a veces las penas o las dificultades que uno ha tenido, tiene que distraerlas, enmascararlas, y hacer como aquella famosa frase, que aunque te duela, tienes que reírte, tienes que disfrutar la vida. Bueno, no tanto como eso, por eso es que no la mencioné en su frase original. No me gusta lo de payaso. Acuérdense que en la política hay un montón, entonces, no se puede. ¿Qué significado tiene para usted vivir la Navidad junto a sus compañeros, colegas, familiares, y bueno, realmente, ¿cómo disfruta esa Navidad de cada año? Bueno, la Navidad de cada año, cada ser humano la va a disfrutar acorde a cómo ha sido el año, tú sabes cómo es esto. Hay algunas personas que le van bien, otras que le van mal, otras que han perdido seres queridos, otras que realmente no han sido como ellos han pensado. Entonces, hay que tratar de vivir el momento, o sea, el día, hay que vivirlo así. Lo pasado, pasado fue. El futuro prácticamente es incierto, pero yo, al estar con los compañeros aquí, con mis colegas, me siento muy bien, puesto que ellos están disfrutando esta noche de ese agasajo que le está brindando el PAMA. Bueno, y el doctor Wilson, ¿es siempre preocupado de que PAMA se mantenga activo? Por años. Yo conozco a Wilson hace ya, ahorita, unos 25 años, y realmente él siempre ha sido activo en el PAMA. Es una de las personas que le da alegría, le da a este PAMA la línea a seguir, igual que se la ha dado a todos los estudiantes que han pasado por aquí. Para esos nuevos jóvenes que están buscando ser médicos, que ya se están preparando, ¿qué mensaje tiene de parte de un médico que ya ejerce la profesión por años? Bueno, el único mensaje que yo le digo a los jóvenes es que sigan estudiando día a día. Te voy a decir algo que me dijo a mí un profesor. Nunca en medicina dos y dos son cuatro. Entonces hay que estudiar constantemente. Las cosas van cambiando. Las cosas van cambiando. Y más ahora con todas estas cuestiones. La inteligencia artificial ya te dice muchas cosas. Tú haces una pregunta en Google y te respondes. Entonces eso va en desarrollo de la inteligencia. Tenemos que ir más allá. Doy un fuerte abrazo desde aquí. Le deseo una feliz Pascua y un próspero año nuevo, que el año nuevo va a ser más fuerte todavía. Y que viva la Navidad. Que viva la Navidad para todos. Que viva PAMA. Y que viva usted también, hermano. Que viva la Navidad. Y que viva la Navidad. Que viva la Navidad. Y que viva la Navidad. Y que viva la Navidad. Yo te amo, Angelino. Y no tengo tu personalidad. Y andas tú diciendo. Ay, 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 que limpia es mi bocilla. Ay, 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 que limpia es mi bocilla. Telenorte 24. La televisión de Ecuador se ve en todas partes.